El decano informó hace un ratito del problema que tenemos aquí en Perú, no hay un desagrado por la ciencia, pero ese no es el problema del Perú solamente, Estados Unidos tiene un problema más grave todavía, pero Estados Unidos tiene la ventaja de que ellos tienen todavía un poder económico fuerte, entonces ellos lo que hacen es, se llevan a los peruanos, se llevan a los chilenos, se llevan a los chinos, se llevan a los hindúes, a algunos europeos incluso, ellos roban cerebros, el Perú los forma y ellos se los llevan. Bueno, el otro problema que hay a nivel mundial es el desbalance en ciencias y especialmente en ingeniería en el género, en Estados Unidos por ejemplo solamente el 16% de las mujeres, de los ingenieros son mujeres, entonces ¿por qué no están yendo las mujeres de ingeniería? Porque seguramente la ingeniería no les hace acogible el campo a ellas, o quizás los padres influyen un poco, el padre dice, no, ¿cómo haces esta ingeniería mecánica? Eso es para hombres, le dicen, ¿no? Entonces hay que, y es culpa de los profesores también, porque cuando hacemos un ejemplo de proyectiles, por ejemplo, ¿qué usamos? Una pelota de fútbol, es un proyectil, lo patea usted, mire cómo se mueve. Bueno, usemos una pelota de boli también, porque las chicas juegan boli. Entonces usted puede decir, pero no hay diferencia entre los dos, no hay diferencia en cuanto al análisis de ciencia, pero sí hay una diferencia cultural. Cuando usted hace un análisis, por ejemplo, de música, y les toca un rock, pero toquen un guainito pues, ¿no? Entonces, rock, ¿cómo va a escuchar todas las notas si no conoce esa canción? No sabe el idioma tampoco. Entonces, para apreciar la calidad musical, toquenle algo. Entonces, los experimentos que se tienen que desarrollar tienen que ser sin eliminar un contenido racial, eliminar un contenido de género. Para así atraer toda la población, para hacerlo más agradable a toda la población, no a un sector de la población. O no se va a ir a su casa y decirle a sus hijas, tienes que hacer ingeniería porque el doctor coronel dice que estoy de ingeniería. Yo no he dicho eso. La gente repite mal. Yo lo que digo es que usted le da a sus hijas la misma oportunidad que le dan a sus hijos. Nada más. Porque hay chicas que han podido ser grandes científicos y los padres le dijeron, no, no. Ingeniería civil, no. Ingeniería eléctrica, no. Andas sanitarias, andas industriales. Esas son carreras de chicas. Petróleo, no. Y ustedes miren la distribución de alumnado. Yo no estoy inventando esa figura. Y no es solamente aquí en Estados Unidos. Como les dije, en Estados Unidos, la proporción de ingenieros de mujeres es el 16% de la población total. Entonces tenemos ese problema. Ahorita si ustedes quieren emigrar a Estados Unidos, saquen un título de profesor de ciencias. Hay una escasez tremenda de profesores de matemática y profesores de ciencia. Ellos están trayendo gente de afuera. Es un problema. Es un problema serio. Entonces el problema ocurre en el Perú. Y no solamente yo, sino una gran cantidad de profesores, echando a cuenta del problema, y han dicho, tenemos que enseñar ciencia usando fenómenos del diario vivir. Entonces la idea de esta charla es, creo que la mayoría de ustedes son profesores, entonces cuando presenten fenómenos a sus alumnos, traten de presentar fenómenos que se relacionen al diario vivir. O sea, en vez de usar, por ejemplo, un péndulo o una esferita bien bonita, usen una piedra. Todos han visto una piedra, amárrenle una cuerda a la piedra. Ese es un péndulo. No tienen que tener, ¿dónde consigo la esferita o dónde consigo esto? Haz botellas, ahora desgraciadamente hay mucho plástico en el Perú, demasiado plástico. Sí que hay basura plástica, entonces usar el plástico para hacer las demostraciones. Entonces esa es la idea, ¿no? La física, el diario vivir, pero también no ignorar la tecnología actual. Ahorita una de las revoluciones que ha tenido el mundo es la internet. Entonces mucha gente pone videos, a veces sin entender que son videos de ciencia, pero están muy relacionados a la ciencia. Entonces usar esos videos para ilustrar ciencia, ¿no? Entonces le vamos a mostrar algunos ejemplos también. La música y cinematografía, hay muchas canciones, también le vamos a mostrar algunos ejemplos, que introducen conceptos físicos. Entonces uno tiene que usar eso como la base del análisis, para empezar la clase, o cuando la clase se está quedando dormida, ¿no? Vamos a despertar a la clase, le pone una canción ahí o un pedacito de la canción, y le dice, mira, esta canción ilustra esto, ¿no? Vamos a hablar de las demostraciones y vamos a dar bastantes ejemplos, ojalá lo que más nos alcance el tiempo de hacer unas demostraciones simples. Entonces vamos a hacer lo que yo siempre hago en mis clases, cuando yo digo, a ver, un voluntario, entonces nadie se para porque nadie quiere ser el sobón, ¿no? Entonces dice, no, entonces en mis clases yo, voluntario es todo el mundo. Yo lo voluntario, digo, oye, tú vas a ser voluntario, y tú vas a ser, y tú vas a ser. Ahora, cuando llamen a voluntario al propósito, no es hacerle sentir mal al alumno. Por eso es que el alumno no quiere ir, porque dice, voy a parecer bruto de repente, no contesto la pregunta. El objeto no debe ser que conteste la pregunta, sino que haga el experimento. Y no tiene que ser un experimento en el cual se dice de repente, soy torpe y no sale. Entonces el profesor tiene que preparar el experimento, tiene que hacer su tarea. Desgraciadamente hemos cogido una profesión que no paga bien, pero que nosotros sabemos, esa es la que hemos escogido. Tenemos que ser responsables. Entonces, una demostración, antes de hacerla, tiene que ver que funcione. Porque si usted lo pone al alumno y no funciona, entonces ese alumno se siente mal, ¿no? Uno no puede denigrar al alumno, de ninguna manera. El alumno que es denigrado del salón, representa la denigración del profesor, principalmente. Bueno, ya les expliqué, a nivel mundial, el 10% de la población sigue al menos un curso de física. O sea, es un grupo grande, ¿no? Se ha aumentado la información sobre métodos de enseñanza y demostraciones. Eso por el internet pueden sacarlo. Esto va a estar en la página web del doctor Montoya y también un archivo en Word de más o menos unas 25 páginas sobre el resumen de estos experimentos. Si quieren tomar nota, por supuesto tomen nota, pero les digo no más para qué. Generalmente los docentes se aíslan. Yo no sé, alguien me puede corregir, si hay una asociación de docentes de física aquí en Lima o en el Perú. Entonces, si no la hay, debería haber una, ¿no? Debería haber una para reunirse una vez al año. No hay que hacer una vez a la semana porque todo el mundo se aburre. Eventualmente, al principio atienden, la reunión y después ya desaparecen. Entonces, para no perder esa población, para que no pierda el interés, solamente se hace una reunión una o dos veces al año. Entonces, así se tiene un grupo. Pero el Ministerio de Educación no tiene un rol a su universidad. Ustedes saben, yo he visitado varias universidades, ¿no? Y bastante la universidad, especialmente las privadas, no tienen laboratorios de física más que chiquitos. ¿No? Entonces, es un crimen lo que hacen ellos. Enseñan cursos de física sin tener buenos laboratorios. Y eso lo he visto en todo el Perú. Pero yo he estado por el norte, por el sur, por el centro. Y bastantes universidades no tienen las facilidades para el laboratorio. Entonces, ¿cómo va a enseñar física, que es la ciencia del diario vivir, que explica los fenómenos, si no le muestra los fenómenos? No, solamente verbalmente. Eso es muy diferente. Bueno, en Estados Unidos, solamente quiero referirme, porque tengo una idea sobre eso, ha habido un crecimiento explosivo del uso de la internet. La internet está de moda poner cursos en línea, pero esos han fracasado bastante. Más o menos, más del 85% de los alumnos que empieza un curso de internet no lo acaba. Entonces, parece que todavía no hemos madurado lo suficiente como para hacer esos cursos de igual calidad o de igual incentivo para los alumnos. Entonces, si ustedes tienen hijos o hijas o alumnos y le están ofreciendo un curso por internet, la mayoría de esos cursos no son buenos. Y es casi garantizado que el alumno va a fracasar. Hay algunos cuantos que sí son buenos. Ha aumentado la ayuda del profesor. Por ejemplo, antes el profesor tenía que ir a su casa y calificar exámenes, o, bueno, exámenes todos los califica, pero las tareas. Ahora hay empresas que le venden el servicio o se lo acoplan al libro que va a usar. Entonces, esas, el alumno va a acceder a esta página web y hace su tarea. Entonces, lo que hace estos programas para hacerlo más interesante lo vuelve aleatorio. O sea, por ejemplo, la pregunta es, un rectángulo tiene longitud 10 metros y el lado al otro lado 8 metros. ¿Cuál es el área y el perímetro? Para otro alumno dice 5 metros y 3 metros. Le cambia los números. Entonces, ya no es tan fácil llamar a un compañero y decir, oye, ¿cuál es la respuesta para la pregunta 1? Hay que entender un poquito. Por supuesto que el alumno puede tener un amigo que le ayude o trabajen juntos, ¿no? Eso no se puede eliminar. Entonces, todavía no han llegado a ese detalle, ¿no? El mismo fenómeno que se ha visto en Estados Unidos, y yo pienso que a veces copiamos esas ideas negativas, es en la mayoría de universidades de Perú, de nuevo, las privadas principalmente, contrata un esqueleto pequeño de profesor a tiempo completo, y el resto son a tiempo parcial. Entonces, ¿qué significa eso? Que ese profesor a tiempo parcial no tiene tiempo de preparar clases, no tiene tiempo de actualizarse, no tiene tiempo de preparar demostraciones simples, experimentos simples. Entonces, una enseñanza de baja calidad. En el Perú, por supuesto, los sueldos son bajísimos para los profesores, las condiciones de trabajo son deplorables, no hay investigación de patentes. Los rectores, ya sabemos, se pagan sueldos bien altos, y los colegios carecen de laboratorios. Hay poco incentivo a nivel del Ministerio de Educación para que el profesor desarrolle experimentos. Por ejemplo, hoy día, el Ministerio de Educación, a los que son profesores, debería darles una paga extra, por ejemplo, para incentivar, para que vayan a las charlas. O en el programa de ascenso, es decir, cuántas charlas has atendido, ¿no? Y qué eran las charlas, no era que mi vecino habló sobre algo y yo fui a ver a mi vecino, no, no. Tienen que ser una charla organizada por grupos que tengan cierta seriedad. ¿No? Bueno, ya les dije que la física es la ciencia que explica a los fenómenos que ocurren en el universo, desde lo más chico hasta lo más grande. Vamos a hablar sobre el análisis del proceso de caminar, la dinámica, energía y vibraciones, el campo de la física cocinaria, ya lo he mencionado, la física del huevo, bueno, vamos a regresar a eso más tarde aquí. Ya, ahora sí empezamos la charla. ¿Cómo deben ser las demostraciones que uno prepara para el alumno? Ese es el orden de prioridades. Primero, empleando objetos de uso común, monedas, reglas, cuerdas, vasos, sorbetes, cronómetros, etcétera, ¿no? Tienen que estar relacionadas al diario vivir, el proceso de caminar, de hablar, saltar, carente de prejuicios culturales, raciales o de género, con la participación del alumno, para mostrarle de que no es que el profesor, solamente el profesor puede ser la magia, ¿no? Es una cosa tan simple que todos la hacemos y todas las podemos repetir si tenemos el interés. Debe ser fácil de repetir y es importante eliminar posibilidades de accidente. Por ejemplo, si usted va a quemar una sal, no le eche, pues, para acelerar el proceso, no le eche un poquito de gasolina. Por ejemplo, hay gente que dice, esta sal se va a demorar mucho en quemar, echa un poquito de gasolina y ¡bum! explota. Por ejemplo, hace dos días, tres días, había un accidente en la ciudad de Nueva York. El profesor, para acelerar el experimento, puso un poco de acelerador ahí y le explotó y lo ha quemado un alumno muy mal, ¿no? Por ejemplo, uno tiene que tener cuidado con el experimento. Que va a usar agujas, tenga cuidado que el alumno no se vaya a pinchar, no se vaya a golpear, o no se vaya a quemar si usa agua caliente, etcétera, ¿no? El experimento debe ser una base para sustentar o reforzar la validez de una ley física. Y es mejor si se pueden hacer cálculos, se pueden hacer medidas, etcétera, ¿no? Y finalmente, finalmente, es importante, pero es al final, impresionante. Impresionante no ir arriba. Alguna gente dice, los impresiona ahorita, ¿no? Entonces, no, pues la enseñanza física no es un circo. Mejor vamos a un circo a impresionarnos, con la magia. El circo es magia, pero la enseñanza no es magia. O sea, eso no quiero decir que no es importante. Si usted le muestra un experimento, aquí está este vaso, está ahí en reposo, pero le muestra otro experimento que, otro objeto en reposo que no se ve tanto al día, pero es fácil de hacer también. De nuevo, vamos a mostrar algunos. Ok, ¿cómo hicimos este? ¿Cuál fue mi idea de hacer la tarea? Lo que hice, me hice un presupuesto de más o menos 120 soles. Entonces, me fui al mercado central, le agradezco a mi hermano José Eduardo Ortiz y a su esposa Natividad por toda su ayuda. Entonces, fuimos al mercado central y compré cosas, ¿no? Pero inmediatamente me di cuenta de que desgraciadamente ahí bastante venden al mayoreo. Sale mucho más barato. Entonces, es un consejo para ustedes. Júntense en grupo de tres o cuatro o cinco o seis y compren al mayoreo. Por ejemplo, unas reglas, ¿no? Las reglas plásticas, un sol cada uno a seis soles por docena. También vende por gruesa, le damos. Doce docenas, 144. Entonces, le baja casi a 25 centavos cada regla le sale. La balanza una sola, esa que está ahí, costó once soles. Compré un multímetro digital que vamos a usar más tarde, doce soles. Pero si compro una docena, me sale a ocho soles. Yo no voy a comprar una docena de multímetros, ¿no? Entonces, son multímetros muy baratos. Entonces, el que compré no está tan bueno y yo compraría otro que se llama hasta 20 megaohmios. Bolsitas plásticas, por ejemplo. Cuando le dije, denme cien, me dijo, no, señor. Cien, váse por ahí. Este, solamente como gran concesión porque la señora no tenía ningún cliente. Me dijo, ya le vendo medio millar. El millar está seis soles. Medio millar, cuatro soles. Entonces, cuando compra por diez millares, le sale a dos soles cada millar, ¿no? Entonces, bueno, el consejo es júntense en grupo y compren cantidad y le va a salir mucho más barato, ¿no? Y el otro que hemos usado, hemos, hemos usado botellas plásticas de vidrio, palos de escoba, tubos de aluminio que ahora van a ver, pitas, piedra, arena o tierra. Esa es la idea, entonces. Y es el énfasis que le vamos a poner aquí. Entonces, empecemos con las mediciones básicas. ¿Cuáles son las medidas básicas? ¿Cuál es el énfasis básico? Usted mira cualquier cultura, no solamente en nuestras pre-incas o incas, miren, África, Australia, Europa, China, etcétera, el ser humano ha usado para medir algo que era accesible a él o ella. ¿Y qué cosa es lo más accesible a él o ella? Él mismo o ella misma. Entonces, hermano, ¿cómo mido la longitud? Bueno, es este, voy a medir la longitud de esta, de esta mesa, entonces uso la palma de mi mano. Una palma, dos palmas, dos palmas y media. Entonces, ¿cómo mido el ancho de esto? Ya es más chiquito, entonces uso mi pulgar. Un pulgar y cuarto, más o menos. Ahora quiero medir de cómo voy de aquí hasta allá, ¿qué distancia? Ah, uso un pie, dos pies, tres pies, me aburro mucho y digo, no, mejor uso un paso, dos pasos, etcétera. Entonces, hay que explicar al alumno que ese fue el origen y todas las culturas como le digo, los incas también han usado esas medidas. ya para el siglo XVIII con la Revolución Francesa, porque también muchas de las medidas eran escogidas en base a un personaje importante del grupo cultural y ese personaje importante era un rey, un emperador. Por ejemplo, lo que llamamos la, el pie. el pie oficial era la longitud del pie de un rey francés, el pie derecho, pues vieron la longitud del pie derecho y ese era su estandarizado. Porque un otro problema en usar el pie es que algunas personas tienen el pie más grande y otras tienen el pie más chico. Ellos se dieron cuenta de eso. Entonces, hay que usar el mismo pie todo el mundo. Entonces, en otro grupo cultural dijeron, no, no, no. Para medir la longitud, usemos la distancia de la punta de la nariz de la persona hasta la posición del dedo máximo estirado, el dedo mayor estirado, o sea, de aquí hasta acá. Eso se llamaba la yarda. Entonces, poco a poco han ido desarrollando. Pero los franceses con su revolución dijeron, no se puede usar un rey, nada, nadie es especial, todos somos iguales. no usemos entonces ahora algo, una persona, sino usemos algo que es común para todos nosotros. Y ese algo común es la tierra. Todos estamos en la tierra. Entonces, se usó propiedad de la tierra. Entonces, para la unidad de longitud, el metro, ¿alguien se acuerda de mi escuela primaria cómo le definían el metro? Exacto, ¿no? A todo el mundo decía la diezmillonésima parte de un cuadrante del meridiano terrestre. Así es, en memoria, uno tenía que memorizar eso. No sabía qué era eso, pero era bueno. Entonces, quiere decir que, ¿cuál es entonces la circunferencia de la tierra? Claro, 40 millones de metros. Ese es entonces. Ese es el metro. Entonces, acá, para mostrarles, ¿no?, hay un video de YouTube que les muestra los potencias de diario. Voy a mostrar un pedacito nomás para que vean cómo se le enseña, porque a los alumnos se les tiene que enseñar de que incluso cuando usen el metro hay cosas que son más grandes que el metro y hay cosas que son más pequeñas que el metro. Por ejemplo, la distancia de aquí a Chiclayo no es un metro, no son 100 metros, no son 1.000 metros, son más o menos ¿cuál es la distancia de aquí a Chiclayo aproximadamente? Claro, 750.000 metros, ¿no es cierto? Entonces, es un número grande. En cambio, por ejemplo, un pelo, aquí ya me saqué muchos pelos, bueno, ¿ustedes pueden ver el pelo o no? Quizás lo del frente, pero de atrás no, ¿por qué no pueden ver el pelo? porque el hecho del pelo es muy chico, pues, ¿no? No, no es, ¿cuánto creen que es? ¿Es un metro? ¿Un centímetro? ¿Un milímetro? Bueno, este es otro ejemplo que tienen que aprender a, ustedes de incentivar a los alumnos, a aprender a estimar. El estimar es diferente de medir. Es una idea aproximada. Por ejemplo, que cree que este pelo es un centímetro, está bastante equivocado. Un centímetro es el ancho de mi dedo meñique, más o menos. Entonces, este es mucho menos que un centímetro o un milímetro. Un pelo, ustedes tienen acceso a la internet, un pelo de un adulto humano, cuando está limpio, es más o menos ochenta micrones. O sea, punto cero ocho milímetros. Ese es el ancho. Según uno que diga punto un milímetro, ese está muy bien. Ese es un estimado. Por ejemplo, usted le puede pedir al alumno, vamos a estimar el volumen de este cuarto, de este salón. Entonces, el primer alumno dice, es bien difícil porque esta parte está doblada, acá hay un poquito más alto, pero acuérdense, estimado es una idea aproximada, no es una idea exacta. Entonces, un estimado es considerado una caja rectangular. La longitud, el ancho y la altura. ¿A cuál es la longitud de este cuarto? ¿Cuántos? cincuenta metros cincuenta metros veinte metros ¿y el ancho? promedio más o menos ¿veinte? ¿quince? Bueno, eso es lo que tienen que preguntar a los alumnos, ¿no? Este es más o menos unos diez, nueve metros, no es más. Y una altura debe ser unos cinco metros máximo. Entonces, diez por cinco, cincuenta, 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 mil metros cúbicos. Entonces, en este cuarto hay más o menos unos mil metros cúbicos de aire también, ¿no? Ahora, un alumno que es despierto le va a decir, un momentito, un momentito, aquí el volumen será, ¿no? El valor que les dimos a mil metros cúbicos. Pero el volumen de aire tiene que ser mucho menor, eso porque acá hay gente. ¿Y cuál es el volumen de una persona? Entonces, ustedes se dan cuenta, haga el caso. El volumen de una persona, ¿cuál es la masa de una persona? La masa de una persona es más o menos setenta kilos, ¿no? Antes eran sesenta y cinco, ahora mundialmente ha aumentado porque todos comemos comida chatarra, pues, te va por la calle ahí, su salchipapa y todas esas cosas, estamos más gordos, pues, ¿no? Entonces, más o menos setenta kilogramos ¿de qué material le estamos hechos nosotros? De agua. No somos más guapos, nosotros menos, pero eso es ilusión, nada más, es agua. Entonces, son setenta litros, más o menos, punto cero setenta metros cúbicos, punto cero setenta metros cúbicos por cien personas, son siete metros cúbicos, metros cúbicos, o sea que la diferencia entre el aire en el cuarto cuando hay ni una persona y el aire cuando está en toda la persona es solamente siete mil, casi nada, pues, en el estimado no se puede ignorar a la gente de aquí, ¿eh? Entonces, al principio parece sorprendente, entonces, estos son cálculos simples que uno puede hacer. Entonces, la masa promedio de una, de cincuenta monedas, de acuerdo a los alumnos, ellos no lo van a dejar mentir, es ciento setenta y siete punto cinco gramos, ciento setenta y siete punto cinco gramos, no sé si va a llegar esto acá. Entonces, aquí tenemos la masa era ciento setenta y siete punto cinco gramos dividido por cincuenta, ¿no? Eso les da tres, tres punto cinco a cero cinco. ¿no? Gramos. Esa es la masa. Entonces, uno va a la página web, de nuevo, si tiene acceso, y ¿dónde puede averiguar la masa de una moneda de cincuenta céntimos o de diez céntimos? ¿Cómo puede averiguarla usted? Bueno, ahora ustedes son la generación bendecida, porque lo único que hace es poner en Google, pone ¿cuál es la masa de diez céntimos? Y le va a salir, va a ir al banco central de reserva, va a ir a su sección de monedas, dice característica de diez céntimos, y le va a dar todo. Y la Casa Nacional de la Moneda dice que la masa de un de una de una moneda de diez céntimos es tres puntos cincuenta gramos. O sea, nos ha dado un resultado muy bueno. ahora vamos a el volumen, esa es la masa. Ahora el volumen, ¿cómo hacemos el volumen? Entonces, usted, un alumno que observa un poquito le dice, profe, ese es un cilindrito, yo sé el área del cilindro, la base por la altura, le calculo el volumen, pero un alumno más inteligente le dice, no, no, no es tan fácil porque ahí tiene una grabación en la superficie. Entonces, esa grabación es altos y bajos y al otro lado también otra grabación, entonces, la altura no es, tendría que encontrar la altura promedio y eso es difícil. Entonces, una manera de medirlo es llenar un recipiente aquí volumétrico que nos ha prestado la doctora Collins, entonces, medimos en centímetros cúbicos entonces, medimos sin las monedas una cantidad de agua, echamos las monedas y la diferencia es el volumen de las monedas. Entonces, calculamos así, ellos han calculado que el volumen de estas monedas es 20.75 centímetros cúbicos, entonces, obtenemos aquí el volumen promedio de una moneda es 41.5, ¿no? Ahí está. Ahora, calculamos la densidad, ¿cuál es la densidad? Ahora, no han tenido que hacer eso, han podido dividir directamente estos dos números, ¿no? Un alumno que es más de que no, no tiene que hacer eso, ¿ahora qué hizo eso? Le digo, puede dividir este número por este número igual le salía el mismo resultado. Entonces, ahora el cálculo más o menos sale 8.3 gramos por centímetro cúbico. ¿De qué está hecha la moneda esta? ¿Alguien sabe? De latón, ¿alguien sabe? ¿Qué cosa es latón? Latón es una aleación de cobre y zinc. Entonces, nosotros sabemos que está hecho de cobre y zinc. Entonces, ya a un nivel para los alumnos de secundaria más complejos, le dice, a ver, calcula la proporción. ¿Cuánto de zinc hay aquí y cuánto de cobre hay aquí? Este es un problema un poquito más difícil. Entonces, para calcular esas cantidades, lo que usted dice, esto es igual al volumen del zinc más el volumen de cobre y esto es igual la masa del zinc más la masa de cobre. Pero la masa del zinc es la densidad del zinc por el volumen del zinc más la densidad del cobre por el volumen del cobre. Entonces, tiene una ecuación, dos ecuaciones con dos variables. Entonces, se puede encontrar las masas, por ejemplo, la masa de zinc va a ser sale 1.04 gramos, quiere decir que la masa de cobre es 2.46 gramos. Entonces, esta moneda está hecha de 70% de cobre, 30% de zinc. Puede hacer cálculos exactos. Al principio es una cosa simple, pero lo puede hacer interesante. Entonces, si se va a dedicar a falsificar monedas, ya sabe cómo hacerlo. 70% del cobre, pero por supuesto, se da cuenta inmediatamente el cobre es más caro. Porque los que falsifican monedas, ¿qué hacen? Le ponen más zinc, pues, es más barato el zinc. O sea, para ser criminal también hay que hacer un poquito de física. Si usted le pone 90% de cobre y 10% de zinc, está botando plata, pues. O sea, hay que ser criminal que uno calcula y dice, ok, ahora sí sé. o el ciclo de que ¿qué pasa estos obras? ¿qué pasa los que